Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa desde España este vídeo de química que vamos a dedicar a las ecuaciones químicas que son como representamos clásicamente las reacciones químicas vamos a explicar brevemente todo lo que encontramos en una reacción química todos los símbolos, coeficientes, los subíndices, estos paréntesis vamos a explicar absolutamente todo y luego vamos a realizar 10 ejemplos de cómo se explica cada una de estas reacciones va a ser un vídeo muy completo, muy interesante que te invito a que veas además si te gusta me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y ahora atento que comenzamos las reacciones químicas son procesos en los cuales los átomos rompen sus enlaces y se forman otros nuevos cambiando la naturaleza de las sustancias que intervienen, es decir, vamos a tener unas sustancias iniciales que esos átomos chocan, se reorganizan de otra forma y vamos a obtener unas sustancias finales las reacciones químicas por tanto van a producir una profunda transformación de la materia esas reacciones ocurren a nuestro alrededor, en nuestro cuerpo, en todo lo que nos rodea la fotosíntesis, en el laboratorio, en todos sitios se producen esas reacciones químicas para representar las reacciones químicas se hace por medio de estas ecuaciones químicas en las que vamos a encontrar cuando veamos las reacciones químicas vemos símbolos, vemos coeficientes pues en este vídeo vamos a explicar absolutamente todo lo que nos encontramos y vamos a aprender a interpretarlas y luego vamos a hacer varios ejemplos de cómo se expresan estas ecuaciones químicas entonces, por un lado vamos a encontrar dos partes principales los reactivos, que es lo que nos solemos encontrar en la zona de la izquierda que son las sustancias que reaccionan y los productos, que es lo que se obtiene de esa reacción además, vamos a encontrar las fórmulas de los elementos que participan o de los compuestos en este caso vamos a tener, por ejemplo, una molécula diatómica y aquí también de nitrógeno y de hidrógeno y aquí vamos a obtener otra molécula de amoníaco además, vamos a ver unos coeficientes delante de las fórmulas estos coeficientes, por ejemplo este 3 se llaman coeficientes estequiométricos están relacionados con la cantidad de sustancia y cuando no encontremos aquí ningún coeficiente es que significa que hay un 1 entonces aquí tendría de coeficiente 1, aquí 3 y aquí 2 luego además vamos a encontrar también unos subíndices que también, en este caso, en algunas moléculas es que son moléculas diatómicas y ya lo llevan y aquí es simplemente para nombrar el compuesto o la molécula NH3, que es el amoníaco, se nombraría también como trihidruno de nitrógeno es decir, va a indicar la cantidad, el número de átomos que van a participar en esa molécula un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno y ahora ya vamos con todos los símbolos que aparecen en las reacciones químicas entonces vamos a ver por un lado que nos encontramos estas flechitas aquí veis que hay dos y aquí hay una vamos a poner cuando hay una cuando vemos una quiere decir que se forma o se produce y se va a tratar de una reacción irreversible es decir, en este caso, por ejemplo que una vez que hemos pasado desde los reactivos a producto ya no podemos volver desde los productos a los reactivos la reacción no puede volver hacia atrás cuando la reacción lleva ambas flechitas quiere decir que el proceso es reversible como esta, por ejemplo, que a partir de los reactivos podemos obtener los productos pero una vez que tengamos los productos también se pueden obtener desde ahí los reactivos es decir, la reacción puede ir en ambos sentidos hacia la derecha y luego también hacia la izquierda por ejemplo, esta que es la formación del amoníaco en la que el nitrógeno se combina con hidrógeno para dar amoníaco también podría producirse en otro sentido desde el amoníaco se puede obtener también hidrógeno y nitrógeno cuando encontremos una flechita hacia arriba es que se desprende un gas en forma de vapor es decir, que uno de los productos que normalmente ocurrirá en los productos pues llevará la flechita hacia arriba y eso va a indicar que ese compuesto o ese elemento se va a evaporar en esa reacción y cuando lleve la flechita hacia abajo es que se deposita un precipitado en forma de precipitado se va a depositar un sólido como precipitado en los productos de la reacción si el más, este más, que aparece aquí es que reacciona o se combina bueno, ya hemos visto todas las flechitas los coeficientes estequiométricos también hemos visto los subíndices ahora vemos estas letras que aparecen aquí entre paréntesis esas hacen referencia al estado de agregación si lleva una S entre paréntesis que en este caso no es pues será sólido si viésemos una L pues sería líquido y si vemos una G pues sería un gas en estado vaseoso y si vemos una AC o una AC esto sería en disolución acuosa también en las reacciones a veces nos encontramos un triangulito así, eso significa un aporte de calor todos estos símbolos incluso alguno más se pueden encontrar en las reacciones químicas para estos primeros ejemplos os he puesto los más importantes y vamos a, os voy a expresar cómo se, ya os podéis tomar nota de toda la pizarra para que ahora aprendáis cómo se interpretan y cómo se leen estas reacciones que vamos a ver varios ejemplos y os voy a decir cómo se interpretarían vamos, estos dos primeros que tenemos aquí aquí diríamos que una molécula de nitrógeno en estado vaseoso se combina el más hemos dicho que reacciona o se combina o reacciona con tres moléculas de hidrógeno en estado vaseoso en una reacción que sería reversible para dar dos moléculas de amoníaco en estado líquido para dar como producto estos serían los productos dos moléculas de amoníaco en estado líquido si viésemos esta sería que tendríamos aquí cuatro átomos de hierro en estado sólido reaccionan con tres moléculas de oxígeno en estado vaseoso para dar como producto hemos dicho que se podemos decir cuando venga la flecha para producir o para formarse para dar dos moléculas de óxido de hierro tres en estado sólido veis que lleva ahí una S entre paréntesis pues sería dos moléculas de óxido de hierro tres o trióxido de di hierro estado sólido nuestro siguiente ejemplo tendremos aquí una reacción en la que estos serían los reactivos aquí tendríamos los productos os recuerdo también que las reacciones deben estar ajustadas es decir deben coincidir en los átomos de cada elemento en reactivos y productos aquí por ejemplo tenemos un carbono y hay un carbono aquí tenemos dos hidrógenos hay dos hidrógenos aquí hay dos y uno tres oxígenos y tres oxígenos además si no llevan coeficientes estequiométricos es como si hubiese un uno recortarlo también entonces aquí tendríamos en esta reacción que una molécula de dióxido de carbono en estado gaseoso reacciona o se combina con una molécula de agua también en estado gaseoso en una reacción reversible es decir que podía ir en ambos sentidos podía ir hacia la derecha y hacia la izquierda para dar ácido carbónico en disolución aguosa os lo dejo escrito aquí los datos que debéis colocar en la reacción y aquí en este cuarto ejemplo tenemos que una molécula de óxido de sodio en estado sólido se combina o reacciona con dos moléculas de ácido clorhídrico en estado líquido para dar o produce dos moléculas de cloruro de sodio en estado sólido y una molécula de agua en estado líquido que se está evaporando en forma de gas esa flechita hacia arriba indica que se está evaporando en forma de gas y aquí os dejo escrito lo que debéis anotar en esta reacción el ejemplo número 5 tenemos la reacción de formación del agua que esta reacción tiene dos flechitas porque es reversible es decir puede ir en ambos sentidos esta es cuando el agua se descompone por electrolisis y nos da hidrógeno y oxígeno en esta dirección para lo cual necesita un aporte de calor y la reacción de formación del agua que sería desde oxígeno e hidrógeno para dar el agua serían estos los reactivos y aquí los productos aquí tenemos los coeficientes estequiométricos y ahora vamos a ver cómo se interpreta esta reacción tenemos dos moléculas de agua en estado líquido que con un aporte de calor vamos a darle en esta dirección nos daría dos moléculas de hidrógeno en estado gaseoso y además dos una molécula de oxígeno en estado gaseoso os lo dejo escrito aquí y esta sería la reacción de descomposición del agua por electrolisis en esa dirección y en la otra la de la formación del agua y el ejemplo número 6 sería reacción de formación del propano en la que tenemos una molécula de propano estado gaseoso reacciona con cinco moléculas de oxígeno en estado gaseoso para producir o para dar o para formarse tres moléculas de dióxido de carbono en estado gaseoso más cuatro moléculas de hidrógeno en estado gaseoso más calor recordad siempre que el triángulo este que os he hecho es que indica aporte de calor bien puede ser para que se produzca la reacción como en este ejemplo de arriba o como resultado de la reacción en este ejemplo de abajo y aquí os dejo lo que debéis anotar en estas dos reacciones tenemos aquí una molécula de cromato de potasio en disolución acuosa que reacciona con otra molécula de nitrato de bario en disolución acuosa recordad que la AC o AQ era en disolución acuosa para dar o para producir una molécula de cromato de bario en estado sólido que precipita esta flecha hacia abajo es precipitado es decir que como no sería soluble en la otra sustancia se depositaría en el fondo del recipiente y eso significa que precipita esa flechita hacia abajo y dos moléculas de nitrato de potasio en disolución acuosa y precipita precisamente por eso porque al no ser soluble o porque también está en exceso pues precipita en el fondo del recipiente y podéis tomaros nota de lo que deberíais colocar y aquí tenemos una molécula de hidrógeno en estado gaseoso reacciona con otra molécula de yodo en estado gaseoso que con un aporte de calor y una reacción que sería irreversible al llevar solo una flechita nos da dos moléculas de ácido yodohídrico o yoduro de hidrógeno en estado gaseoso tenemos ya estos dos últimos ejemplos y si entendiste la explicación pues te propongo que pauses un momentito el vídeo los intentes hacer tú y a la continuación ya los explicamos el ejemplo número 9 tenemos una reacción en la que dos moléculas de clorato de potasio en estado sólido este sería el reactivo va a producir o se va a formar va a dar lugar para dos moléculas de cloruro de potasio en estado sólido y tres moléculas de oxígeno en estado gaseoso como productos estos serían los productos el 2 el 2 y el 3 los coeficientes estequiométricos y aquí os dejo lo que debéis anotar en esta reacción y aquí tenemos el ácido sulfídrico en disolución acuosa una molécula se combina con o reacciona con dos moléculas de hidróxido de potasio también en disolución acuosa para dar o para formarse una molécula de sulfuro de dipotasio en disolución acuosa y dos moléculas de agua en estado líquido recordad que las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas y estas ecuaciones químicas nos permiten ver toda la información de la reacción es decir vamos a saber cuántas moléculas o cuántos moles que esto todo se puede luego aplicar a moles cuando estamos trabajando con estequiometría también podemos decir moles un mol de sulfuro de hidrógeno de ácido sulfídrico reacciona con dos moles de hidróxido de sodio para dar un mol de sulfuro de potasio y dos moles de agua esto nos valdrá luego a la hora de trabajar los ejercicios de estequiometría hasta aquí llegó este vídeo en el que hemos explicado cómo interpretar las ecuaciones químicas si te gustó pues por ahí debajo me puedes dejar un like un comentario lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos mil gracias por haber visto este y nos vemos en el próximo chao visita la web profearancha.es déjame un like si el vídeo te ha servido te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos juntos seguiremos creciendo sígueme en youtube facebook twitter e instagram en el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas retos básicos matemáticas los lunes matemáticas los miércoles física y química los domingos y test y quiz una vez al mes aprende estudia practica y aprueba con trabajo y constancia todo es posible nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo